Nunca Muy dentro de mí Temo Que en mis tristes noches Vuelva aquel recuerdo Y quiera otra vez Loca Ir a besar tus labios Y que en ti no exista Aquella ilusión Aunque haya besado yo otros labios Después de aquel beso que te di En ninguna boca yo he encontrado Todo lo que yo he encontrado en ti Bésame que estoy desesperada Que tu boca fresca me ha embriagado De un amor Que jamás yo lo sentí Quiero que tú vuelvas A besarme Otra vez Para sentirme feliz Aunque haya besado yo otros labios Después de aquel beso que te di En ninguna boca yo he encontrado Todo lo que yo he encontrado Todo lo que yo he encontrado en ti Bésame que estoy desesperada 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 Gracias.